Me llamo Kiko Arcas. Y soy fotógrafo de la naturaleza. Como gallego, siento una gran conexión con el mar. Es un paisaje que me apasiona. El ritmo de las mareas, la fuerza de las olas en los días de grandes temporales. Fotografiar en la costa gallega en invierno es para mí un entorno perfecto para probar la nueva Fujifilm X-H1. Es una cámara que me transmite seguridad, sobre todo en estos ambientes tan cambiantes en los que me muevo. Combina robustez, con ligereza, silenciosa. 325 puntos de enfoque que me permiten situar al sujeto en cualquier punto del encuadre. Una de las cosas que más me han gustado de esta cámara es el estabilizador, que me ha permitido hacer tomas a pulso a velocidades de hasta un quinceavo. Para mí, la nueva Fujifilm X-H1 cumple con todos los requisitos que un fotógrafo de naturaleza puede exigir. Una gran cámara. Me llamo Alberto Saiz, soy cámara y hago documentales de naturaleza y la productora Natura HD Films. He tenido la suerte de probar la nueva X-H1 y estoy muy sorprendido con las mejoras que incorpora. La calidad del vídeo en 4K es fantástica. Grabando en modo de vlog, se registra una imagen suave, con bajo contraste. Ideal para trabajar el retoque de color en profundidad. La opción de grabar a cámara lenta, hasta 120 fotogramas por segundo en Full HD, consigue ralentizar cuatro veces la acción. Una gran ventaja cuando se trata de filmar fauna salvaje. El sensor del X-H1 lleva un estabilizador de cinco ejes y me permite rodar cámara en mano planos muy estables e incluso hacer movimientos que imitan el uso de un slider o un Steadicam. Incluye un intervalómetro interno que resulta muy cómodo ya que se pueden hacer timelapses sin añadir más accesorios. En definitiva, es una cámara muy completa para filmar naturaleza. Se ha convertido en una pieza esencial en nuestro equipo y ya estamos seguros que vamos a capturar grandes momentos juntos. El factor del X-H1 ¡Isto no es unordnung! El valor del X-H1 ¡Esto no es un